nos da muchísimo gusto porque la la música es el idioma universal. Y bueno, hoy vamos a darle la más cordial bienvenida a déjame poner algo aquí de fondo porque vamos a ver cómo suena. A ti que no lo conoces todavía. A ti que ya lo conoces. Wendy Santos. Desde República Dominicana. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros micrófonos. Esta mañana que nos va a acompañar. Muy buenos días, Wendy. ¿Cómo te encuentras allá donde te llevaron los vientos? Bueno, no. ¿Dónde naciste, no? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Yasmin. Hola, Aurelio. Un placer. Allá a mí yo la conozco. Aurelio lo he visto por el programa. Y hola, mundo entero. ¿Cómo están? Bueno, la gente de los Estados Unidos, de la República Mexicana, de Guatemala, hoy conectados para conocer a Wendy Santos, que tenemos aquí de fondo una rolita que se llama Deja. Oye, Wendy, platícanos un poquito de ti, hoy que estamos en Juevecito Bachatero. ¿Cómo tú elegiste este género musical? ¿Por qué? ¿Por qué este? Te viene de la sangre, es parte de tu cultura, creciste con él, tus papás. ¿Qué pasó aquí? Mira, como ya sabe, República Dominicana es un país merenguero. Hay un segundo género, también lo representa, y más ahora, que la bachata. Y siempre me ha gustado la bachata de pequeño, escuchaba un programa de radio, que le llamaban el Bacial del Aire, aquí muy popular, en la costa norte de Puerto Plata, y crecí con ese programa, y crecí con esas bachatas, y decidí por la bachata. Bueno, ¿hace cuántos años estás llevando este talento al mundo? ¿Hace cuántos años iniciaste con la bachata? Bueno, inicié 2014, profesionalmente, este año. 2014, ya, ya tenemos algunos añitos que estás trayendo tu, tu talento al mundo, y dime, ¿cómo te ha ido en estos seis años? ¿Qué, qué sientes? ¿Cómo te, cómo sientes que la gente te está recibiendo? Porque, bueno, a mí, en lo particular, me encanta. Puedo llamarle a mi amigo, a Wendy, una persona súper talentosa, que tenía muchísimas ganas de tener ya en los micrófonos de mi red estéreo, pero cuéntanos de la gente, ¿cómo te recibe? ¿Cómo te sientes con, con este cariño del público? Estoy muy contento, porque tú sabes que cuando comenzamos en esta carrera, es muy difícil, y conmigo ha pasado lo contrario, conmigo me han aceptado, más internacionalmente, como ustedes, que siempre me aceptan mucho, mucho DJ, me suenan, en Japón, estoy suenando por ahí, y me siento muy contento, un apoyo increíble. Y bueno, platícanos alguna experiencia de estos años que ya llevas incursionando en la bachata, algo, algo padre que sientas, porque, bueno, yo sé que en República Dominicana, perdón, primeramente, déjame comentarte que aquí en los Estados Unidos, hoy tenemos un día especial, porque es el día de acción de gracias, es el día donde la mayoría de la gente detiene un poco su su carrera loca por este mundo, en estar peleando por los viles, que si la pandemia, que si las deudas, que si la renta, se sienta y dice, ¿sabes qué? Tengo muchos problemas, o tal vez tengo muchas bendiciones, no importa lo que tenga, pero todo me genera dar gracias, así que esta tarde, pues las familias de los Estados Unidos se unen a esta tradición de día de acción de gracias. Una pregunta para ti es, en la República Dominicana, esta celebración, obviamente, no se lleva a cabo. No, 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 solo celebramos Navidad, veinticinco de diciembre, la cena, el veinticuatro, y así, pero nos da gusto verlo a ustedes gozando. Claro que sí, porque hoy es un día, no solamente es un día familiar, es un día, pues, de de concientizar de todo lo que tenemos, y bueno, aún así no quisimos, pues, poner esta entrevista para para tenerte aquí con nosotros, y hacerte esta pregunta, yo sé que allá no lo festejan como tal, pero todos, todos los seres humanos tenemos mucho que agradecer. Tú, personalmente, Wendy, ¿de qué le darías gracias a Dios este día? Por estar vivo, por estar hablando contigo, por tú estar hablando conmigo, porque con todo lo que ha pasado, hay que darle gracias a Dios por todo, por todo, por todo, por todo. Bueno. No, no puedo decir más, porque hay que darle gracias a Dios por todo lo, por lo, como estamos, y por lo que ha pasado. Así es, sabemos que muchas veces, en estos países, vienen catástrofes naturales, que nos dejan saber qué tan importante es un solo día más de vida, qué tan importante es cuidar lo poco o mucho que tenemos, qué tan importante es poder abrazar a tu familia cada mañana, y bueno, si le aunamos que tenemos pandemia en este momento, pues, bendito Dios, mucho más de qué dar gracias, ¿no crees? Así es, así es. Y bueno, como músico, te voy a hacer la pregunta de rigor. Esta pandemia nos está deteniendo de reunirnos, de disfrutar en fiestas, de de hacer eventos públicos, de que tú puedas viajar a los Estados Unidos o a la República Mexicana llevando tu música. ¿Cómo te sientes en este momento como músico? ¿En qué estás utilizando tu tiempo de pandemia, de confinamiento, como músico? ¿Qué estás haciendo ahora? Estamos un cien por ciento en las redes sociales, como pueden ver ahora, y y tratando de mantenernos por ahí con un contacto mutuo con la gente, y para que no nos lo olviden, para estar presente con ustedes. Me parece excelente, ¿tienes alguna pregunta por aquí? Muchísimas preguntas, buenos días, buenos días desde New Jersey, a toda la gente que nos está sintonizando, muchísimas gracias, tenemos mucha gente que nos está dando, bueno, pues, está comentando a través de las redes sociales, gracias a la gente que está compartiendo, también los invitamos a que, bueno, pues, compartan en grupos, con su familia, con sus amigos, donde quiera que sea, y que nos sigan a través de www.mirredestereo.com, también, por supuesto, si tú estás en un compartido, te invitamos a que agregues la página oficial, mi red estereo, en Facebook, o también lo hagas a través de el canal de YouTube, que, bueno, pues, está en transmisión simultánea, también lo hacemos a través de transmisión radial, en www.mirredestereo.com, y, bueno, pues, nuevamente, la las preguntas ahorita son realmente lo que se está viviendo, lo que se está haciendo, de qué manera tú te estás desenvolviendo en las redes sociales, nos comentas que ahorita lo que estás enfocado es en las redes sociales, y yo creo que muchos de los músicos que estamos, o que se está viviendo esta pandemia, ¿en qué te estás enfocando, básicamente, en relación a las a las redes sociales? En promoción, 100% de promoción. ¿Tienes algunos temas ahorita trabajando algunos temas ya listos para sacarlos al público? Hace dos meses, lanzamos uno que se llama Masoquista y Traidor, ustedes lo tienen por ahí. Ese es el tema que estás trabajando, que estás dando a conocer. Un tema nuestro. De hecho, vamos a ponerles una probadita a este nuevo tema que tiene, que por eso es que me atreví a invitarte esta mañana, porque escuché tu tema, por aquí está. Y me encantaría que la gente sepa acerca de este nuevo tema, que hay muchísimos en las redes sociales, en el canal de YouTube de Wendy Santos, puedes encontrar toda su música, pero este tema en particular, el tema es un poquito, el nombre de la canción, es un poquito persuasivo, es que imagínate, de repente dices, hay música romántica, hay bachatita sabrosona, pero de repente lees algo que se llama Masoquista y Traidor, palabras fuertes, Wendy. Sí, si la puedes escuchar bien, no es tan fuerte, el título sí, porque yo me refiero al corazón, el corazón, uno se enamora, por el corazón, uno quiere volver atrás, por una decepción, por algo que uno no es correspondido, por el corazón insiste en seguir, en seguir, en seguir, entonces a la vez se convierte en masoquista y traidor. Así que aquí, señores, estamos hablando del corazón, cuéntanos, ¿quién escribió esta canción, Masoquista y Traidor? Samil, Samil es un joven muy talentoso, de por aquí, de Santiago, que es donde resido, Santiago de los Caballeros, de la República Dominicana, y tiene canciones como parte de la producción nueva de Frank Reyes, son de él, esas composiciones, como Amor a Distancia, Anthony Santos, uno, o el mejor, o uno de los mejores de aquí, tiene composiciones de él, es muy, muy bueno, muy talentoso. Excelente, bueno, pues ya estamos viendo que este tema, ¿cuándo lo sacaste ya al público? ¿Cuándo ya la gente pudo empezar a disfrutar de Masoquista y Traidor? Tiene un mes y medio en las redes sociales, en el área. Un mes y medio. Bueno, señores, pues ya está ahí, ya pueden ir conociendo el tema nuevecito de paquete de Wendy Santos, Masoquista y Traidor, y bueno, dices que estás ahorita promocionando a través de las redes sociales, me encantaría que nos dejes aquí, va a ir apareciendo en pantalla la información que nos das, ¿cómo te pueden encontrar en las páginas oficiales, ya sean Facebook, Instagram, cualquier cosa que tú utilices? Instagram, Wendy Santos 10, estamos 100% activo por ahí, y en todas las redes, como Facebook, y así, 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 Wendy Santos. Listo, señores, pues ya conocimos esta mañana el nuevo tema de Wendy Santos, muchísimas gracias por acompañarnos, espero, bueno, sé que es la primera vez en pantalla, pero espero que no sea la última y que estemos aquí trayéndole a la gente todos tus temas, lo que nos quieras informar de lo que está pasando contigo, sabes que esta es tu casa, eres más que bienvenido, y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Yami, gracias a ustedes, gracias a Aurelio, y gracias al mundo. Muchas gracias. Señores, saben que en Instagram lo encuentran como Wendy Santos 10, 1, 0, ¿verdad? Y en todas las demás plataformas lo van a encontrar como Wendy Santos, te invito por ahí que conozcas este nuevo tema con el que te vamos a dejar en este momento para que los suenes fuerte a través de mi red estéreo, porque hoy es día de bachatita, que tengas un bendecido día de acción de gracias, y un bendecido cierre de año, Wendy, que todo te vaya de lo mejor, gracias. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Gracias. Señores, estamos escuchando aquí ya el nuevo tenita, te lo voy a dejar Wendy Santos, masoquista y traidor este juevesito, bachatero, a tus peticiones musicales, 8, 5, 6, 2, 6, 3, 9, 6, 41. Mándame un buen zapaso. Buenos días a toda la gente que nos está sintonizando, a la gente que nos está mirando, observando, muchas gracias, y bueno, tuvimos la presencia de Wendy Santos desde República Dominicana, hoy en este pueblo es bachatero y merenguero. Merengue bachatero. Merengue bachatero, ah, mira, nada más, ese sí no me la sabía. Bueno, saludos y bueno, nuevamente el agradecimiento, hoy estamos por acá, eh, eh, acompañando a Jesmy Velázquez, esperemos que se conecte, que compartan y por supuesto, que participen, recuerden que está la página web, triple, punto, merengue bachatero punto com, parte inferior, derecha, hay un, eh.